¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Voy a abrir un segundito la ventana. ¿Qué pude haber hecho fuera de cámara? Sí. Otra cosita. Vamos a venir por aquí. Vamos a coger esto. Vamos a romper esta gema luminosa. Tengo que decir que pensé que era el camino para... Mira, aquí tiene pinta de que tengo que subir para resolver algo. Así que voy a hacer... Buscar el fantasma y después vengo al santuario porque total... Ya lo tengo aquí puesto. No veo nada interesante. ¿Aquí arriba qué? Voy a coger una trufita. A ver, después de esto... Dudo que haya mucha cosa, ¿no? El fantasma ya lo he visto. Oye, qué suerte. La verdad es que ganó... Mierda. Se me va a romper ya este. Anda, mira. Se excava por ahí. Y ya está. Vale. Pensé que me costaría llegar más al fantasma. Por eso dije lo de... Voy a buscarlo y después me teletransporto. Y ya está. Se me rompió. A tomar por saco. Vale, vamos a coger... Esto. Fuá, guapísimo. El espadón que me ha dado, ¿eh? Qué pena que se me vaya a romper enseguida. Pero bueno. Es la típica de... Está todo flipado con un arma... Y de repente... Te abandona. Aquí tenía pinta de ecológ. Esto de aquí arriba. Pero bueno. La cuestión es... Con la noche... La luna está tal... Esta luminosa sada. Mira qué bien. Sin quererlo ni beberlo. Esto se romperá. Pues esto también se me va a romper todo. Se me rompen todos los armas ya, ¿eh? Y el que dejé aquí antes nada. Vale. Voy a hacer este santuario. Llevamos tres minutitos de vídeo. Yo creo que puedo permitirme hacer este videíto. Fantasma y... Y santuario. Y ya está. Básicamente. A ver. Parece como del subsuelo. ¡Ah! Como he vencido... Como he vencido al Ganon fantasma. Ya está. Era la prueba de fuego de este. Pero el santuario he llegado antes. Me lo pude haber pasado por el forro. Gran esfera energética. Pues mira. Eso que nos llevamos. Eso que nos llevamos. Pues... Oye. Tampoco me dio mucha guerra el Ganon. La verdad es que tenía un muy buen arma. Y cuando me sacó el arco de flechas... Ojito, ¿eh? Lo he temido. Salimos de aquí. Orbe luminoso. Tenemos tres. Ya me queda solo uno para poder tener otro recipiente. Yo creo que vamos bien. Yo creo que vamos bien. La verdad. A ver. Vamos a hacer... Lo que os decía de emerger aquí. A ver qué pasa. A ver a dónde salgo. Ahora salgo con más enemigos a mi alrededor. La típica. Me mola mucho esta animación, tío. Salgo en el sitio adecuado. Y desde aquí, ¿qué? Veo eso. Que no sé qué tal. La cueva en la que he estado, supongo. Pero no veo ningún maldito... Esa atalaya ya la tengo marcada. Que vamos a ir a por ella. Vale. Aquí es como que te ponen... Esta atalaya. Para que tengas un mínimo de resistencia. Entiendo. Para poder llegar a ella. Porque si no tienes un mínimo de resistencia. Entre que nadas. Y aquí que te toca escalar. No puedes. Bueno, igual en este punto puedes descansar. Vale. Por intentarlo. Pero bueno. Yo creo que llego igualmente, ¿no? Yo creo que sí que debería llegar perfectamente. Pero es eso. Tienes que tener un mínimo de resistencia. Un par de... De santuarios hechos para poder coger esto. Porque al final, veis. Me come todo un circulito. Había gastado. Me he caído. Pero bueno. Aquí puedo abrir. Perfecto. Vamos a marcarla. Omitimos esto. Y a ver. Antes de volar. Aquí hay algo. Interesante. No hay ningún fruto. Ni nada. Pues nada. Vamos directamente. A quitar esta runa. Y sacamos esto de aquí. Y... Quita runa. Y vamos a hacer directamente volar a esta de aquí. A esta atalaya de aquí. Y si podemos hacernos dos en un vídeo. Pues mira. Perfecto. No cambia la animación. Quería comprobarlo. Por eso me he ido para el fondo. No cambia la animación. Yo pensé que cambiaría. Pum, para, pum, pam, pum. Muchas islitas aquí, ¿eh? ¿De qué color era la atalaya? Azul oscuro, ¿no? Y al subsuelo lo tengo mega abandonado, tío. Y entiendo que también hay ahí... Cofrecitos. Bueno, cofrecitos. Santuarios. Vale. Unas cuantas, ¿eh? Vale, pero no me sirve. No tengo ninguna de camino al... A la atalaya que quiero ir. Esa caja voladora. Un tornado. El tornado está... Donde la atalaya, ¿eh? Tormentita. Y yo tengo alguno... Creo que me va a hacer daño esos truenos, ¿eh? No sé si voy a poder meterme ahí porque me pillarán los truenos. Puedo desequipar. No puedo desequipar. ¿Puedo desequipar? ¿Puedo desequipar una forma? ¿Puedo desequipar? Y llegaría bastante lejos, ¿eh? Para la atalaya. Estaría bastante bien. Hace demasiado frío. Pues de frío solo tengo eso. Pues nada. Si me quita la vida, me alimento y ya está. La verdad es que no esperaba que esa atalaya estuviese en un sitio de frío. Ahora cuando... A ver, a ver, a ver. La atalaya y la veo. A ver. A ver, no me la quiero pegar muchísimo. Pero... Me la voy a pegar. Bueno, resisto el frío, ¿eh? Resisto el frío bien. No tengo que estar comiendo cosas de frío. Eso mola. Y con un poco de suerte no me encuentro con enemigos que me toquen la moral. Así que... Otra cosa buena que hice con Ganon en el capítulo anterior fue el ponerme la ropa de combate. De que te aumenta... 3... El ataque. Eso quieras que no, ayuda. Todo ayuda a pasar a Ganon rápido y fácil. Vale. Pues... Si tiro porque me toca dos atalayas, como en la oca, de atalaya en atalaya y tiro porque me toca, pues mira. Veo una escalera... Veo una escalera... Veo una escalera... Un poco raro que esté esto, la verdad. Pero mirad... Pero mirad... Aquí tengo ya... Esto... Roto... Lo que me da tranquilidad Es Que no ponen en ningún momento guardando Hay que acoplar Uno a uno No llego A ver Sida para acoplar Vale Vale Acoplamos Acoplamos Hola Ah, porque estoy con esto, tío Por el giratorio Oye, te acoplas Ahí No, ¿por qué te acoplas a este? Ahí Ahí No Pesado ¿Y dónde lo acoplo? No No Ahí Si A ver, acóplate Vete por ahí Tú fuera Tú a continuación Ahí bien acoplado A ver si este me deja acoplarlo aquí Y este lo acoplamos Tal que aquí Me he pasado Vamos a ver Pero esto Me da para escalarlo Pues sí, me da para escalarlo Uy, de repente Link Habéis visto esos movimientos Muy raros Atalaya de la estepa Epa Mirad cuántos guardianes tienen Pues mira, otra atalayita Conseguidita En el vídeo, dos Ni tan mal Conseguidito Vale, oye Bastante bien Dos atalayas en este vídeo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo guardando Y ya tengo zona para Dos zonitas más para conseguir ¿Qué atalayas me faltan? La de los Gorom Y no sé cuál más La verdad Tenemos eso de ahí arriba Que tendré mucho frío Aquí en el aire Tendré que comer Ahora que lo pienso No se ve una mierda ¿Te imaginas que ahora me aparece ¿Un barco volando? Acabo de ver un barco volando ¿Es un barco a lo mejor? Parece un barco eso Vale Vamos a ver Un momento Me falta Eh, perdón Los Gerudo Quiero decir Me queda una de aquí Otra de aquí Y otra de aquí Me voy a marcar Me voy a marcar Yo que sé Aquí Con la runa azul oscuro Y vamos Dirección Runa azul oscuro Mira Pues no vamos a Vamos a ese Santuario de ahí Y de ese santuario Nos vamos a la otra atalaya Y lo voy a ir haciendo Fuera de cámaras Así que chicos Lo voy a ir dejando por aquí Espero que el vídeo Se haya gustado Se haya divertido Se haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis No me falléis Gracias.